Estamos, está con nosotros aquí en nuestros estudios, Karina Ré, que es la Secretaria de Salud de la Provincia de Entre Ríos, para hablar precisamente sobre esto que decíamos en los títulos. Comenzó la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 aquí en la provincia. Karina, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. La primera pregunta es, ¿en todo Entre Ríos, en Paraná solamente y después continúa el esquema en el resto de otras ciudades? No, en realidad ya la comunicación se hizo a todos los efectores que están vacunando. Obviamente que, como ustedes saben, la vacunación es simultánea en estos momentos con diferentes dosis, con diferentes esquemas, diferentes grupos etarios. Y de acuerdo a la disponibilidad de dosis de cada lugar, ya se indicó poder comenzar con las terceras dosis en, obviamente, esta población que se ha determinado, que son inmunocomprometidos. ¿Qué son los inmunocomprometidos? Son personas que por alguna patología de base o por algún tratamiento que estén haciendo por una patología preexistente, tienen su inmunidad disminuida. En este caso hablamos de personas, por ejemplo, HIV positivo, pacientes con algún diagnóstico de alguna patología oncológica que estén haciendo algún tratamiento en este momento, algunas colagenopatías que están haciendo tratamiento con corticoides que disminuyan la respuesta inmunitaria en algunas dosis, de las cuales están recibiendo personas con inmunodeficiencia congénita o adquirida por alguna otra vía y personas que estén cursando algún tratamiento inmunosupresor por trasplante de órgano sólido o de células hematopoyéticas. Ese sería el grupo grande de inmunocomprometidos. Y después tenemos el grupo de personas mayores de 50 años que, si bien no son, no hablamos de una inmunosupresión, hablamos de una disminución de la inmunidad por la edad y por la, obviamente, el envejecimiento del sistema inmune, como pasa en todas las células del organismo, también el sistema inmunitario va envejeciendo y eso hace que la respuesta inmunitaria disminuya. Esta tercera dosis que se aplica, ¿con qué vacuna se aplica? La tercera dosis se aplica de acuerdo al grupo etario con diferentes dosis. Hay un esquema bastante complejo que es el que nosotros hemos compartido con todos los vacunadores. Particularmente, lo que se va a utilizar es, en aquellas personas mayores de 18 años con inmunocompromiso, AstraZeneca, fundamentalmente, de acuerdo a las dosis que hayan recibido previamente, sean esquemas de Sputnik, esquemas de Sputnik que se han completado con Moderna, por ejemplo, todo esto van a recibir AstraZeneca, ¿sí? En las personas mayores de 50 años que han recibido Sinopharm, primera y segunda dosis, se va a utilizar AstraZeneca y en los niños, como los niños han recibido o están recibiendo Sinopharm, se va a utilizar Sinopharm en menores de 11 años y en aquellos jóvenes entre 2 y 17 años que pueden haber recibido Pfizer o pueden haber recibido Moderna, van a recibir la misma vacuna debido a que son las que están autorizadas en estos grupos etarios. Así que es bastante complejo. Nosotros tenemos un cuadrito que lo hemos compartido y que lo vamos recordando permanentemente para evitar que haya equivocaciones, porque bueno, ante la diversidad de vacunas y ante la diversidad de esquemas y la necesidad de seguir vacunando todos los grupos, ¿sí? Es necesario estar muy atentos, ¿sí? Y para eso también es necesario que cuando las personas concurren a vacunarse no se olviden su carnet de vacunación para que el vacunador pueda chequear cuál es el esquema que tiene completo, ¿sí? Para de esta manera garantizar su inmunidad completa. Karina, hay una pregunta. ¿Qué diferencia hay, si es que la hay, entre terceras dosis y refuerzos? Bueno, la tercera dosis es para completar esquema, ¿sí? Y es para aquellos esquemas en que se considera la inmunidad no es suficiente. En este caso, el grupo de personas inmunocomprometidas, ¿sí? Por la dificultad en generar la respuesta inmune, se considera insuficiente y por eso es necesaria una tercera dosis para que el esquema sea completo. En el caso de refuerzo, es cuando el esquema inicial es completo, ¿sí? Y en el tiempo comienza a disminuir esa inmunidad y necesitamos reforzar esa inmunidad con una nueva dosis. Y ese refuerzo, concretamente, ¿cuándo empieza a ser necesario, digamos? Ese refuerzo va a comenzar a partir del mes de diciembre, ¿sí? Para todas las personas que han recibido su vacunación con el mismo esquema en el que se inició la vacunación allá por diciembre-enero, ¿no? Es como que empieza de vuelta a la ronda, ¿sí? Exacto, empezamos de vuelta a la ronda. Primero va a ser el personal de salud. Y obviamente lo que se va a trabajar son esquemas heterólogos, porque, es decir, quienes hayan recibido una determinada vacuna se recomendará luego una vacuna diferente, ¿sí? Que sean de diferente componente, ¿no? Unas sabemos que son a virus inactivos, otras son adenovirus replicativos y otras son ARN. Entonces, como son diferentes productos inmunobiológicos, en el momento en que iniciemos la vacunación de refuerzo, iremos indicando en cada grupo qué vacuna hay que hacer. A ver, para resumir, para sintetizar, la aplicación de terceras dosis, entonces, es para una determinada población que se ha definido, digamos, por qué necesitan eso, digamos, como los inmunocomprometidos y las personas mayores de 50 años que tenían Sinopharm. Y el refuerzo es que se inicia de vuelta la ronda con aquellos primeros en diciembre que tuvieron su primera, la primera aplicación de las vacunas. Exactamente, que si ustedes recuerdan, lo primero que se vacunó fue el personal de salud. Luego se siguió con mayores de 80, mayores de 70, mayores de 60 y así progresivamente. Así que, y siempre atendiendo a cuál ha sido el esquema que ha recibido, se indicará de acuerdo a la disponibilidad de dosis en el momento, es decir, qué tipo de vacuna tengamos a medida que vayan ingresando al país y se vaya haciendo la distribución por jurisdicciones, con la disponibilidad de vacuna iremos informando a cada vacunatorio, como lo hemos hecho permanentemente a través de las circulares y de los documentos del COES, qué tipo de vacuna, cuál es el momento. Sí tenemos que recordar en el caso de terceras dosis que el intervalo no debe ser inferior a cuatro semanas, eso es importante. Y como siempre decimos, que la gente tenga confianza, que como lo hemos ido anunciando permanentemente, permanentemente, las vacunas están llegando y hoy podemos decir satisfactoriamente que tenemos casi un millón de entrerrianos y entrerrianos vacunados. Un millón setecientas mil dosis aplicadas, informó hoy el ministerio. Dosis aplicadas registradas con casi un millón de esquemas iniciados y de eso más de un 70% con dos dosis, con esquema completo. Perfecto. Karina Rí, Secretaria de Salud de la Provincia de Ante Ríos, muchísimas gracias por esta visita. Bueno, gracias a ustedes y buena jornada. Bueno, gracias igualmente. Seguimos con más información. Continuamos con otro de nuestros temas del día, con este precisamente que tiene que ver con esta nueva etapa del plan...